Hoy hablamos del Lord Marroquero, porque en la carterera de Madrid tenemos dos musicales de Lord Lloyd, Lord, 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 Lord Weber. El fantasma de la ópera y School of Rock será la segunda vez que el fantasma de la ópera llega a la capital, pero a diferencia del que tuvimos hace 20 años, ahora será una producción non-rétrica, es decir, que los decorados, el vestuario, serán diferentes a la producción original de Londres. El fantasma de la ópera se estrenó primero en Londres en el 86 y dos años después llegó a Nueva York. ¿Y sabéis cuando los de marketing dicen eso de el musical más longevo de Broadway? Pues en el caso del fantasma es cierto. Y ojo porque la pareja protagonista son Thalia Delval y Jerónimo Rauch, se conocen perfectamente los papeles. Ella ya había hecho de Christine una versión concierto que se hizo en la Gran Vía hace unos años. Y Jerónimo Rauch es que ya ha hecho de fantasma en el western. No es para nada habitual encontrar a un actor que haya hecho un mismo musical, un mismo personaje protagonista, primero en inglés y en el western, y luego en castellano en Madrid. Apadrinando la producción tenemos a Antonio Banderas, que por cierto es amigo personal del Lord, era en sus business juntos. Mucha gente no se acuerda, pero Antonio estuvo a punto de protagonizar la película del fantasma de la ópera hace unos años. Yo creo sinceramente que el éxito del fantasma fue ignorar el cuento de terror e inventarse una historia de amor a la manera clásica, que es algo que Weber no había hecho en ninguno de sus musicales anteriores. En los años 70 Weber quedó asociado con un nuevo concepto, que yo creo que inventó él mismo, la ópera rock. Y justamente School of Rock es el otro musical de Weber que llega este otoño a Madrid. Se trata de la adaptación de la película familiar que dirigió Richard Dignater, en lo que seguramente sea la única propuesta mainstream que tiene este cineasta en su currículum. School of Rock llegó a Broadway en un momento en que veníamos pues de Billy Elliot, veníamos de Matilda, vaya, como aquí en Madrid, y llegó un nuevo musical donde veíamos a niños que además de cantar, además de bailar, ahora más difícil todavía. Niños que tocan instrumentos en directo. Es como Broadway convertido en menudas estrellas. La adaptación al teatro la firma Julian Thelouez y el mismo de Don Tonabi. ¿Otro olor? Aquí Weber lo que hizo fue un rock mucho más pastiche. Todas las canciones suenan a referentes que él conoce a perfección. Un poco de Lurie por aquí, un poco de Easy Dizzy por allá. La producción que ahora llega a Libercaja Delicias, la protagonista Leo Rivera, muy especializado en comedia musical. Hemos visto, por ejemplo, haciendo de Ringo, Marta tiene un marcapasos, o manipulando, dando voz, dando vida al monstruo de Avenida Q. Está guay que School of Rock tenga un protacómico potente que venga del mundo de la comedia teatral, porque es un musical que tampoco tiene el típico hit que sí tiene el fantasma, por ejemplo. Bueno, es que en el fantasma todos son hits. Pero sí que es cierto que en School of Rock las canciones de Weber sirven muy bien a la historia e incluso arrancan alguna lagrimita.